buenas tardes cómo está la gente hermosísima de los signos de aire estamos en el especial por elemento bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a realizar una lectura general de energías para las personas de géminis libra o acuario de sol luna o ascendente quédate ahí que ya comenzamos con tu lectura vamos a comenzar con un mensaje de las runas si del oráculo de runas vikingas para ustedes a ver qué energía qué mensaje tienen que escuchar guau me encantó feijú feijú trae abundancia material espiritual y sentimental feijú llega para que te abras a canalizar las fuerzas cósmicas que posibilitan la riqueza de toda índole ha trabajado duro y ahora sólo queda recolectar las recompensas obtenidas disfruta de este momento de plena realización y sé generoso con todos los que puedas recuerda la mayor riqueza de toda persona mora en su corazón géminis libre de acuario que mensaje maravilloso y qué energía de éxito y abundancia con la runa feijú si de hecho se la pueden dibujar cuando necesiten recibir dinero destrabar la parte económica así qué mensaje tienen los mandalas para ustedes imparcialidad observa sin juicio suelta las etiquetas reconoce tus propios pensamientos sentimientos y acciones libre de juicios y etiquetas pensar pensaba el mensaje que están enviando es libre de juicios y etiquetas vamos a ver qué energías van a estar manejando con caros de arcángeles géminis 10 de ariel libra rey de gabriel acuario 8 de gabriel qué te dice géminis el 10 de ariel hay tanto por lo que estar agradecido géminis éxito económico promesa de retirarse una vida familiar rica y gratificante el rey de gabriel generoso inspirador emotivo y resuelto amplía la perspectiva deja que otros se ocupen de los detalles un bagaje de experiencias que conduce al éxito interés sincero por el prójimo libra hermosísima la energía del rey de gabriel 8 de gabriel mucha actividad resultados repentinos e inmediatos una comunicación importante para vos acuario comunicación importante para acuario bueno vamos a comenzar la lectura bueno qué energías tenemos acá qué es lo que pasa y cómo está cómo estamos hoy a ver acá tengo energías de estrés mental sí de trabas emocionales de un entorno tóxico de estar metiéndose para adentro conectando con su interior recluyéndose del entorno sin tener vida social veo energías de estancamiento de recalcular para ver hacia dónde seguir sí porque necesitan encontrar un equilibrio ahí están preocupados por la parte económica pero no se preocupen porque viene una comunicación acá con el paje de pentáculos vienen noticias con respecto a las finanzas a la vida de ustedes si salgan de esa energía de preocupación de enfocarse en las cosas negativas y de vivir renegando si no es por ahí la energía tienen que vibrar alto gemis libre y acuario tienen que vibrar alto tienen que dejar de quejarse porque de esa manera es como estancan las energías si la queja trae pobreza la gratitud trae abundancia se me lograban lo decretan si y lo practican necesito que también las energías con respecto al dinero a la relación con la abundancia el éxito y la prosperidad también me las energías si están necesitando tomar decisiones también en alguna situación emocional hay entre dos personas si energías energías de fuego y de agua son las dos personas con las que tienen que tomar decisiones tienen que conectar con las emociones tienen que ser más demostrativos tienen que hablar con el corazón de esa manera van a resolver esta situación y van a poder tomar las decisiones correspondientes las personas de gemis libre y acuario que están en una relación van a tener la plena felicidad absoluta en la pareja en la familia si vienen momentos de disfrute de celebración y de cumplir sueños la estabilidad de la familia de gemis libre y acuario se ve fortalecida por los vínculos emocionales están siendo guiados a tener esa estabilidad ese disfrute de una vez por todas si a celebrar la vida en familia si me encantan estas energías para las personas que están en pareja bueno a ver bien un ingreso dinero a través de algún movimiento que van a hacer si algún movimiento algún proyecto algún negocio algo que logran equilibrar para avanzar se mueve y les da un ingreso de dinero bastante importante si tienen que parar un poquito la cabeza gemis libre acuario bajar los pensamientos relajarse conectar con la meditación y no tener tanta ansiedad con respecto a los resultados de todo el trabajo que vienen haciendo porque se van a ir dando de manera paulatina y en tiempo divino no en el tiempo que se les antoja a ustedes gemis libre y acuario entonces por más que ustedes generen expectativas a futuro queriendo analizar resolver y sacan se crean diez mil ochocientos escenarios en su cabeza si de algo que va a pasar dentro de dos meses la verdad que se terminan estresando tienen que dejarse fluir tienen que soltar el control y tienen que confiar en el universo en sus guías en lo que se merecen por derecho divino si porque todo llega a su tiempo gemis libre acuario si acá hay un movimiento un avance un golpe de suerte un cambio inesperado que viene a la vida de ustedes si con la rueda de la fortuna una llamada que están esperando bueno la sincronicidad del ocho buscalo el número 8 en lo espiritual 888 si y 77 se están repitiendo están sincronizados los números bueno a ver viene la llamada si de una persona que están esperando pero esta persona no se comportó como corresponde con ustedes si no fue transparente y no fue sincera entonces veo que ustedes le van a dar la espalda y van a mirar para otro lado cuando esta persona llame no sin antes decirle todo lo que le tienen que decir y aclarar todo lo que tienen que aclarar si ya están en otra energía ya no están en la energía de esta persona están ideando proyectos para tener la estabilidad económica y lo van a conseguir todos estos proyectos todo esto que tienen en mente para avanzar y que ingrese dinero y tener esta estabilidad con el rey de pentáculo lo van a lograr en el tiempo divino con la templanza y están siendo guiados a lograrlo pero en tiempo divino hay que cultivar la paciencia la templanza es sinónimo de paciencia tener la templanza necesaria para equilibrar las energías si equilibrar las energías para que todo fluya tienen que soltar el control tienen que soltar el control para ver hacia dónde quieren continuar viene una conexión de almas y viene la estabilidad en la pareja un encuentro fogoso sexual y apasionado llega a la vida de géminis y de acuario si se los dejo ahí con qué signos van a estar conectando a partir de la lectura capricornio sagitario escorpio cáncer acuario igual que ustedes piscis y aries intuitivamente vivo si me resuena por acá también vamos 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 a ver qué dicen los guías geminis el amor es su energía geminis libra viva la felicidad suprema acuario del ejemplo que iniciales van a resonar con esta lectura a partir de que se llegó de corta y s p m o y vamos a ver qué dicen los ángeles del amor geminis ocúpese de sus problemas familiares su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres geminis libra separación para libra se anuncia un periodo lejos de la pareja acuario contemple su vida amorosa con optimismo acuario su pensamiento positivo y la fe le traerán el amor acuario vamos a ver qué dicen los ángeles qué mensaje tienen para ustedes qué energía le van a estar aportando yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte respira sientes un dulce calor un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo está recibiendo paz y estabilidad para ustedes me encantó el mensaje de los ángeles paz y estabilidad vamos a ver qué dice el universo me guío por la fuerza del corazón y me comprometo a trabajar por mis sueños hasta lograrlos y esto es un decreto así que me lo decretan en comentarios me comprometo a trabajar por mis sueños hasta lograr los hecho está gracias 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 así dejan sellado el decreto los quiero muchísimo les mando un beso gigante y espero que pueden aprovechar todas estas energías para resolver lo que tengan que resolver y avanzar y evolucionar en su vida hacia el éxito infinito los quiero les mando un beso gigante chau chau